hola chicos estoy en el monte ya voy para mi casa que le gusta la naturaleza buscar de dios sobre todas las cosas aquí está este vídeo en un lugar que está lleno de árboles mucha naturaleza un poco de ruido pero también la inquilidad quiero unos letreritos y nada de corto voy bajando ya de este monte se llama tercer cielo y y nada es soltar a la gente que quiera meditar en dios leer la biblia vaya de remuneración meditar en la palabra reflexionar lugares así es bueno buscarlo antes no haiga tantas distracciones tenía aproximadamente como dos años que no subía como dos años y medio que no hacía un vídeo por aquí y nada pero ya estamos subiendo estamos en el día de hoy haciendo vídeo estamos a 5 5 6 de septiembre 6 de septiembre con una mata de javier y albina bueno este es el camino un camino como le digo son la una del medio la una del día ya el medio día pasamos a pesar que estamos en septiembre que un mes caliente aquí se siente muy fresco debido a todo esto que tiene que ver que que es la naturaleza se escucha el animal la la cigaza la chichaza un sonido muy fuerte que hace en concierto de de este animal o sea de este insecto insecto que es la cigaza la chichaza como la conozca si tiene su nombre me lo deja en la descripción del vídeo y así aprendemos todos este vídeo un poquito corto demostrándole un poco del trayecto voy descendiendo repito del monte así que le decimos un lugar que nosotros sacamos en la naturaleza para lo que es la oración meditar en dios y despegarse de todo lo que es la rutina la vida cotidiana un poquito un poquito me trae un monte que no se escuche vehículo que nada más se escuche la la naturaleza allá está el pueblo parte del pueblo de cambita que haya visto nada un letradito aquí y nada hasta aquí lo voy a dejar este vídeo espero que les guste y y que puedan compartir y nada es de gran ayuda si comentan y le da y le dan me gusta bueno hasta la próxima y 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